Gracias, gracias, de verdad. Bueno, para mí es un placer estar aquí, conectar con ustedes, visitarlos y bueno, sí. Así que hoy vamos a aprender sobre la importancia de ganar una beca en los Estados Unidos. Pero antes de eso, si ustedes lo que notan allí, es que he tenido más cambios de luz que nada. Cambié de forma de vivir, cambié de todo. O sea, pasé de dormir en un refugio a poder poco a poco insertarme en el tema político, en el tema social, en el tema educativo, porque al final la razón por la que yo hago esto es porque ya yo pasé por eso. Entonces, un día yo me puse a pensar y dije, ¿qué voy a hacer yo con toda esta información si ya la hice? O sea, si ya yo la pasé, si ya la viví, lo único y lo mínimo que puedo hacer es, de alguna u otra forma, reciclar esa información con la gente que viene en camino, ¿no? Con los que vienen entrando, con los que ya están aquí hace tiempo. Y que esto se convierta en una especie de programa de interacción personal donde, como chamos, porque veo que hay muchos chamos, podamos conectar y al final ellos se puedan convertir en embajadores de esto. Hay dos preocupaciones de los padres cuando llegan a este país. El primero es el estatus migratorio y ese no es un secreto para nadie. Y el segundo es el tema de las becas o el tema de cómo mi hijo puede costear sus estudios. E imprescindible es esencialidad, lo que había dicho Fátima. Es simplemente ser esenciales. Es identificar eso que nos hace raros. Yo le llamo la rareza. Gente le llama sello diferenciador. Es qué nos hace distintos, ¿no? Y eso es lo que nos toma años por descubrir. Porque hay gente que lamentablemente pasa de este plano y no descubre qué los hace distintos. Y al final eso es lo que yo vengo a tratar de descubrirles el día de hoy para que identifiquen eso. Porque cuando identifiquen eso que los hace distintos es lo que ustedes van a colocar en el ensayo universitario cuando empiecen a aplicar a las universidades. Yo creo que antes de hablar de las becas, porque esto es fundamental, lo primero que debemos hacer como estudiantes es encontrar el porqué. El porqué queremos estudiar lo que queremos estudiar. O sea, si no pasamos ese primer paso no podemos llegar al quinto. Y eso se encuentra a través de lo que nos apasiona, lo que carecemos y lo que en realidad, aparte de que podamos vivir de eso, en realidad es algo que necesite el mundo y eso nos lleva a la palabra ikigai. Ikigai es una creencia, una filosofía japonesa, donde consiste de cuatro cosas. Uno es encontrar eso que te gusta. Dos, encontrar eso que tengas talento. Porque por ejemplo, a mí me encanta la pintura, pero no sé hacer ni un muñequito de palitos. Entonces tengo que hacer un match entre lo que me gusta y en lo que sea bueno. Número tres, algo de lo que podamos vivir, que nos paguen por eso. Y cuarto, y el más importante, algo que necesite el mundo. Y por último, definirnos en una palabra. Yo decidí que me iba a basar, que mi marca se iba a basar en imprescindible. Una marca que es tajante, una marca que es sin filtro y una marca que viene siendo una rebeldía que yo tenía impuesta en contra de mis padres. Porque mi papá, cuando yo era pequeño, me decía que nadie era imprescindible en la vida. Que todo el mundo era reemplazable. Que en realidad todo el mundo podía hacer el trabajo del otro. Y yo creo que es cierto. Yo creo que si mañana yo salgo de mi cargo político y me colocan en otra cosa y esa persona nueva llega, puede que lo haga mejor o peor que yo. Pero nunca lo va a hacer como yo. Y esa es la diferencia. No es lo que hace, sino el cómo. Todo radica en conocerse a uno mismo. El ensayo es contar tu historia. Porque para saber qué tan envuelto estás en el colegio, si tienes un GPA de 3.0, si tienes horas comunitarias, todo eso son números, son estadísticas. Y todos los estudiantes van a tener absolutamente lo mismo. Lo que te va a distanciar es el ensayo, que es tu historia. El paso número uno es before applying o antes de aplicar. Hay diferentes pasos que tenemos que seguir antes de aplicar. Tres pasos esenciales. Número uno es el estatus migratorio. El estatus migratorio va a reducir o va a aumentar su capacidad de aplicar a becas. Y eso es una realidad. Pues sea usted indocumentado, sea tenga asilo político pendiente, tenga TPS, residente, ciudadano americano. Eso va a ir, es una escala que va a ir creciendo o decreciendo dependiendo del estatus que usted tenga en el país. Hay una realidad y es que hasta los indocumentados son accesibles para poder aplicar a becas. Ojo, no a todas. Según estadísticas privadas, de un 10 a un 15% de las becas, que son muy pocas, califican los estudiantes indocumentados. Es por eso que las becas donde califican indocumentados son las de mayor competitividad y las de mayor demanda. Porque tienes una gran masa y al final tienes una, tres, cuatro becas en el año que le permite a ese tipo de personas aplicar. Entonces, número dos, el financial aid. El financial aid va a determinar simplemente por qué merecen la beca. El financial aid determina si ustedes merecen una beca por mérito o una beca por necesidad financiera. La beca por mérito es simplemente, como lo dice la palabra, si ustedes tienen un GP excelente, practican algún deporte, porque los estudiantes que son atletas tienen más capacidad de ganar becas, o si en realidad necesitas el dinero basado en tus impuestos o basado en, si, pues, una madre soltera, un padre soltero, una familia compuesta. Eso va a depender si ustedes llegan al tope que se necesita anualmente como salario para que ustedes sean considerados como financially needed, que es necesitado financieramente en la parte educativa. Y lo último, pero no menos importante, es el career selection, es saber qué vamos a estudiar. Porque el saber qué vamos a estudiar va a determinar qué tipo de becas podemos aplicar. Entonces, si ya sabemos cuál es nuestra carrera o qué queremos estudiar, eso nos va a abrir más las puertas para aplicar a otras becas que sean menos competitivas. ¿Por qué van a ser menos competitivas? Porque solo vas a estar compitiendo con gente que se quiere dedicar a lo que tú te quieres dedicar. Datos importantes a considerar para ser un estudiante competitivo para ganar una beca. El historial de clases es súper importante, empezando por el GPA. Una de las cosas que yo recomiendo es que sus hijos, si están en high school, que creo que es la mayoría de los que están aquí, tomen clases honors, AP, ACE, IV o dual enrollment. Cada uno de ellos son, a partir de AP en adelante, son clases de crédito universitario. ¿Por qué son diferentes? Porque son programas distintos y el grado de rigurosidad, o sea, el grado de dificultad va cambiando dependiendo de la clase que tomemos. ¿Por qué es importante tomar esas clases? Porque el estudiante va a ahorrar tiempo y dinero. Va a ahorrar tiempo porque va a estar tomando clases universitarias antes de graduarse de high school y dinero porque antes de ellos ir a costearse ellos mismos esa matrícula de esa clase, la escuela donde ellos estén inscritos los va a inscribir en esa clase universitaria estando ellos en high school. Y el liderazgo estudiantil viene siendo los leadership skills, o sea, hasta qué punto los estudiantes están envueltos. En clubs, hay clubes como el Club de Español, el Club de Hispanidad, el Club de Veterinaria, el Club National Honor Society, que es la Sociedad Honoraria Nacional. Hay diferentes clubs dependiendo también de lo que quiera hacer su hijo o lo que quiera hacer su hija. Número dos es el resumen curricular. Es una de las cosas que menos se habla en el high school. ¿Qué tan importante es el resumen curricular? Y es casi todo. Les explico por qué. Porque en high school los estudiantes pueden hacer pasantías. Horas comunitarias, siempre le pasa esto a los jóvenes que son súper aplicados. O sea, tengo jóvenes que tienen un GPA de 4.5, 4.0 y son súper, súper exhibidos. Pero en el tema de las horas comunitarias, decaen un poco. Y es porque antes, en las universidades, se le consideraba a los estudiantes becarios cuando eran, mi mamá le dice, con mis libros. Pero era la gente que era muy inteligente. La gente que, pues, no hacía nada en su vida, sino simplemente leer y pegar buenas notas. Ahora eso ha cambiado. Ahora las universidades quieren a estudiantes que estén más envueltos en la comunidad. ¿Por qué? Porque es la forma más práctica de palpar a lo que te quieres dedicar. Entonces, es una buena oportunidad para ellos practicar eso que les gusta sin tener un trabajo fijo y sin tener un trabajo full. Lo último, la reacción del ensayo. La reacción del ensayo, hay dos cosas. Las becas y el college essay, que es el ensayo universitario. Son dos cosas distintas. El ensayo universitario y el ensayo de becas. ¿Cuál es la diferencia? Que una te ayuda a, pues, posicionarte y ser admitido en una universidad. Y otra es netamente para encontrar una beca, sea de la cantidad que sea o sea de la categoría que sea. Y, por ejemplo, siempre recomiendo que si uno, si tienes un college universitario, no utilizar ese mismo para las becas, pues, porque el prompt, el tema es distinto, la temática es distinta y al final el objetivo es distinto. Una es entrar en la universidad y la otra es, pues, ser beca. Bueno, seguimos y estamos en el paso número dos, que son los tipos de becas. Están las becas institucionales, las becas por necesidad, becas por mérito y becas privadas. Las becas institucionales son simplemente universidades que deciden ofrecer becas a sus estudiantes. Y eso va dependiendo de cada universidad. Están las becas por necesidad, que se conocen como need base. Y, pues, son becas que se les otorga a los estudiantes que necesitan el dinero. Y, como les expliqué, esa necesidad se mide por el annual income, el salario anual de los padres del estudiante. Y las becas por mérito, como lo dice la palabra, es dependiendo del liderazgo, dependiendo de las características de cada estudiante. Entonces, esa beca va a depender muchísimo de a qué beca estés aplicando, en qué estado estés, porque una de las cosas que también me gustaría acatar es que el tema de las becas cambia dependiendo del estado. Y las becas privadas, que, pues, yo creo que a veces termina siendo el comodín para los estudiantes mirantes, porque ciertas fundaciones que son sin fines de lucro o ciertas compañías privadas, como, por ejemplo, está la Coca-Cola, la beca de la Coca-Cola, la beca de McDonald's. Ahí podemos indagar en la mayor cantidad de becas. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque esas becas privadas son las que ofrecen una mayor cantidad de recompensa de 5.000, 10.000, 20.000. Depende muchísimo de la beca. Por ejemplo, la beca de la Coca-Cola, que es para estudiantes que están en 12 y a punto de graduarse, de ser seleccionado, cubre los cuatro años de licenciatura universitaria. Entonces, podemos ir de 5.000 dólares o 500 dólares a cubrir los cuatro años. Todo depende de la beca a la que apliquemos. Y también depende muchísimo, pues, la política de cada beca. Las becas privadas pueden decir, bueno, como nosotros somos los que estamos dando el dinero, estos son los requisitos que nosotros pedimos. Por ejemplo, hay una beca que se llama Golden Scholarships, que simplemente le ofrece becas a personas que son indocumentadas, a personas que tengan asilo político pendiente, a personas que tengan un proceso migratorio pendiente y no que sean residentes de los ciudadanos. Aquí hay diferentes tipos de becas. Como les dije, es un ejemplo. Café Bustelo, está Café Bustelo, bueno, ¿quién no conoce Café Bustelo? Café Bustelo ofrece 5.000 dólares a 25 estudiantes cada año escolar. Allí tienen que, una de las políticas más obvias que tienen ellos es que si se llama Café Bustelo, que sean latinos las personas que apliquen. De descendencia latina, sea de padres latinos, madre latina o ellos mismos sean latinos. Seguimos. Ajá, hay una beca más que es dependiendo de tu carrera que quieras practicar, ¿no? Y la carrera depende muchísimo. Por ejemplo, aquí les coloco una que yo apliqué, que habla sobre aquellos que quieren ser, estudiar ciencias políticas o derechos. Entonces, eso lo patrocina un bufete de abogados. Punto muy importante. Hay una, creo que es mito, que habla sobre la residencia permanente y la residencia estatal. Y es la razón por la cual, pues, algunos consejeros pueden decir o pueden recomendar que algunos estudiantes no son elegibles a becas. Pero es que hay una diferencia enorme entre las dos. La residencia permanente es aquella que tiene una green card, una que se conoce comúnmente como green card. Y les permite vivir en los Estados Unidos de manera permanente hasta que sean ciudadanos americanos. Y la residencia estatal son aquellas personas que viven en un estado por más de 12 meses consecutivos. Toda persona que vive en un estado por más de 12 meses consecutivos es considerada residente estatal. Ojo, no quiere decir que sea residente permanente, son unas cosas distintas, pero es residente estatal. Si usted paga agua, luz, cable, renta, declara impuestos, todos los años, de manera consecutiva, sin salir del país, usted es residente estatal. Este es como el gap, este es como el hueco de información que existe en bastantes becas. Y que a algunas becas les cuesta un poco aclarar, porque hay una realidad. Y no es que todas las becas, no todas conocen la realidad que sucede con los venezolanos, con los colombianos, con los peticionarios de TPS. Y cuando uno se enfrenta a diferentes becas, común decir que uno tiene un permiso de trabajo, un social security, y que uno paga sus impuestos regularmente todos los años, puede que esa beca opte por decir lo que usted se califica. Aquí hay un disclaimer, y es obligatorio que yo lo haga, y es que las becas privadas reservan el derecho de admisión. ¿Quiere decir eso? Que, pues, al usted decirle, yo tengo un permiso de trabajo, esta es mi situación, ¿puedo yo calificar? Como le pueden decir que sí, como le pueden decir que no. Ok, aquí hablamos del paso número 3, que es aplicando a las becas. Cuando hablamos de aplicar a las becas, hay algo muy importante, y es buscar tu 1%. De alguna u otra forma, lo que le digo al estudiante es, encuentra eso que te hace único. Encuentra eso que sea solo tú, que cuando el juez que esté, o el lector de los ensayos, esté leyendo tu ensayo, diga, tiene que ser esta persona, y no puede ser otra. Y, pues, tú puedas calificar esa beca. Entonces, es encontrar ese 1%. ¿Cómo lo hacemos? Pues, vamos al paso número 4, que es writing your essay, o escribiendo tu ensayo en español. Que tu ensayo sea claro, conciso y contundente. Algo muy difícil de lograr, sobre todo si somos latinos. No podemos hablar más de lo que se nos pregunta, porque cada palabra es importante, y cada palabra tiene un espacio. Cuando hablamos de ser claros, concisos y contundentes, claro es tener el mensaje definido. Ese es claro. Yo vengo para acá con un propósito claro, que ustedes salgan con una visión mejor de cómo aplicar una beca. Ese es mi mensaje claro. No me puedo salir de ahí. Conciso es lograr decir la mayor cantidad posible con la menor cantidad de palabras. En el ensayo se recomienda tener de 1 a 2 páginas. Y en 1 a 2 páginas, pues, tenemos la oportunidad de oro de explicar cuál es nuestra historia. La contundencia es eso. Es añadir el sello diferenciador. Como tú escribes, como tú expresas tus sentimientos, lo que te afecta, lo que no te afecta. Esa es la contundencia. Algo que marque la diferencia. Muchos estudiantes piensan que la mejor manera de ganar un ensayo o una beca es teniendo un vocabulario súper extenso. Pero es que eso, por ejemplo, te están preguntando quién va a ser el mejor que lo va a redactar. Es cómo eres tú. Y al final, como tú escribas, es como vas a ser en la universidad. Y por qué, ahora ya les voy a decir por qué debe ser claro. Debe ser claro porque la persona que está leyendo su ensayo, en promedio, dura de 25 a 60 segundos leyendo esas dos páginas. De 25, ni que yo lea como meteoro, me voy a leer dos páginas en 60 segundos. No sucede. Porque en oratoria, en 60 segundos, podemos decir 90 palabras y leer 60. Coherentemente, puedes leer más de 60, pero no se te va a quedar la información. Coherentemente, que proceses la información es 90 palabras por 60 segundos. Esa es la fórmula. Entonces, ¿cómo hacer que un ensayo sea visible? ¿Cómo hacer que a mí me presten atención? Cuando tengo 500 estudiantes de competencia, 300, 100, 500, sabrá Dios cuántos. Con dos modalidades. De manera cronológica y de manera emocional. ¿Cuál manera creen ustedes que es la más efectiva? ¿La manera cronológica o la manera emocional? Mi profesora de oratoria dice siempre, la vida son como los reality shows y las novelas. La gente ve el primer episodio y el último episodio. Entonces, ¿cómo se empieza? Ya les dije la respuesta. El primer párrafo tiene que ser lo más contundente. Y lo último, la conclusión, lo más contundente también. Abrir y cerrar con broche de oro. Vamos a abrir explicando un obstáculo que hayamos superado, algo que nos haya marcado la vida, que queramos decirle a la gente, algo que nos define. Y la conclusión va a ser el por qué creemos nosotros que merecemos esa beca en particular. O el por qué creemos nosotros que merecemos tener un cupo en esa universidad, dependiendo de la prioridad que tengan, dependiendo de lo que estén haciendo. El último párrafo siempre debe ser el por qué. El por qué quiero entrar o el por qué debo ganarme esa beca. En realidad, el tema cronológico, lo que pasa es que a veces se pierde, se divaga, porque si yo voy a contar una historia que me marcó desde que tenía cuatro años de edad, y voy a terminar en el 2023, tiende a ser un poco aburrido. Es interesante para nosotros porque hemos vivido eso. O punto es que si se lo contamos a una abuela, a un tío, va a ser interesante porque nos conoce. Pero recuerden que esta gente no los conoce a ustedes y nunca les va a ver la cara. Simplemente los va, mi consejera decía, I'm going to picture you. O sea, te van como a pintar imaginariamente. Eso se llama conectores mentales. Es usar palabras que nos conecte emocionalmente. Esos son conectores mentales. Y esos son los mismos que ustedes tienen que aplicar en el ensayo, en la primera línea del ensayo. ¿Cómo se hace eso? Pues hay varias técnicas. Una de ellas es colocar una frase corta que les haya cambiado la vida. Que se la dijo su abuela, su mamá o un artista célebre. De otra manera puede ser, por ejemplo, en mi caso yo uso lentes de los cuatro años. Y yo sufrí bullying por eso. Y eso de alguna u otra forma me marcó y lo usé como gasolina para salir adelante. Nunca para victimizarme, pero sí para salir adelante. A ver, el storytelling y el story selling. El storytelling es contarla y el story selling es venderla. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a redactar un ensayo que cuando lo redactemos podamos hacer las dos? Porque una cosa es que yo tengo una historia magnífica y pasa muchísimo. Hay muchos estudiantes que quieren comunicar de una manera perfecta. Pero no saben cómo contarla. ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles son esas palabras indicadas? ¿Cómo podemos llegar a través del lector para que esa historia venda? Hay dos mecanismos súper fáciles. Número uno, lo tiene en Amazon, que es comprar mi libro. Es 310 páginas hablando de cómo conectar a través de tu historia. Número dos, usando los conectores mentales. Los conectores mentales son las transiciones que usamos en los ensayos, conectando con cosas que sean únicas. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que padeces? Si sufriste una enfermedad congénita y cómo superaste eso. Si te gusta algún deporte. ¿Por qué te gusta ese deporte? La narrativa es una cosa y la intención es otra. Entonces esa va a ser la primera tarea cuando ustedes empiecen a hacer el ensayo. Narrativa versus intención. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo hacemos que pulir ese ensayo? Pasándoselo a personas que sean de nuestra plena confianza, que conozcan nuestra historia y poco a poco la podamos moldear hasta llegar a un punto en específico. Entonces, lo próximo es el tema del ensayo. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza hablando de su tema financiero y se les olvida que el ensayo es sobre su carrera. Entonces ya ahí empezamos mal y vamos a terminar mal. Porque si el ensayo se trata de explicar de qué va tu pasión por la política, no puedo empezar hablando de que necesito la vega porque mi papá gana 5 mil dólares mensuales. ¿Me explico? O sea, todo tiene que tener congruencia. Muy importante que antes de hacer el ensayo leer el tema, leer la pregunta. Y es por eso que les digo que el ensayo va a ir cambiando dependiendo de la beca que apliquen. Es importantísimo que en el ensayo sea sobre ustedes, no sobre los demás, no sobre su papá, ni su mamá, ni su abuela, ni la ciudad. Sobre ustedes. Es muy importante que el ensayo sea sobre ustedes. La pregunta de oro siempre en los ensayos es, ¿cuál es tu mayor obstáculo y cómo lo superaste? Siempre les van a preguntar eso. O la pregunta puede ir cambiando y le van a preguntar, tell us about yourself. Díganos sobre usted. ¿Qué hace usted? Porque al final lo que ellos quieren saber es, ¿quién eres? Antes, hace 10 años, el mayor obstáculo era la inmigración. El que emigraba era una historia que vendía muchísimo porque, pues, emigrantes no llegaban todos los días. Y nada más los que llegaban, pues, a lo mejor predominaba de un solo país. Pero ahora hay una gran diversidad y el tema migratorio de ser migrante ya no vende tanto como vendía antes. Hay que añadirle más, como les dije, ese sello diferenciador. Si practican algún deporte, una disciplina, qué les gusta, qué no les gusta. Y, pues, ya eso es mucha psicología por medio. Así que, por eso, empecé diciéndoles qué los define, qué les gusta, por qué les gusta y por qué creen ustedes que es necesario que la gente los llame y que la gente, pues, vaya a ustedes a la hora de que sean doctores, médicos, etc. Lo que encapsula todo lo que estamos hablando es contestar cómo vamos a retribuir lo que nos han dado. Porque si hay una realidad, es que nada aquí es gratis. Y eso lo sabemos todos, ¿sí o no? Así que siempre tengan en mente, siempre, que lo más importante, lo que va a prevalecer a la hora de hacer un ensayo es identificar aquello que los hace imprescindibles. Muchísimas gracias. Gracias.